¡Suscríbete al canal! Estoy disparando a los mencios, así, tal cual ¡Ah, chingao! ¡Eh, estaba afuera! No inventes, apenas iba a dar headshot y me mató Mira, está ahí, ahí, ahí El otro está atrás, ahí están los dos El otro, no, no, no ¡Buenísimo! Mira, ahí enfrente de ti, en el hincón ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí merengues! Oh, pues ya no ¿Qué rollo? ¿Había tres? Ah, no, lo tengo aquí a mi izquierda ¡Pff! ¡Full team! ¡Ah, sí! ¡Full team! ¡Oh, oh! Este bomba lleva dos en el día ¡Oh, oh, oh! ¡Has already! ¡Oh! ¡Has been done en ace! ¡Oh, God! ¡Buenísimo! ¡Eh, sí, un video de que Full team con el Pavlux, acá! ¡Eh, yo te dije a dónde estaban! ¡Ahí va por ahí, que no sé qué! ¡Y aquí está el Fruzzi! ¡Y luego también, también te marqué al... ¡Al Capcan! ¡Oye, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Dame créditos! ¡Dame créditos! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso, por eso, ahí hay un título! ¡Yo les baje! ¡Te les baje! ¡Te les baje! ¡A ti a uno te le baje 30 de vida porque les di con la... ¡Me les baje! ¡Oh, no! ¡One more time! Ok, nice job, guys. ¡Ey, reinforce to you, please! Oh, no, destruido. ¡Ah, tiene MP, tiene MP! no no hey they have to eat so careful yeah yeah i'm going to tower i'm going to tower wait wait hold on hold on Voy a la torre, voy a subir Hey, hoy yo estoy en la torre, eh? Si ven a alguien de que... Si ven a alguien de que... Si ven a alguien de que... Los atacantes encontraron el contenedor del fiesto biológico Ya me la se, perro, ya me la se Ya me la se Ya me la se Exactly, exactamente Ya se la sabe Alguien entró allá arriba? O que pedo? Yo estoy aquí en el... Ay dios mio, hay un glass Por allá, así Dios mio, ya me están llamando aquí Please kill a Kevi I hate She's ability La conexión, tu la conexión Si se le noto que fue la conexión Mira, mira, mira Ahí estaba para matar a este tipo Está aquí, está aquí, está aquí No mames, la puta Claymore Ahí está la Docaevi arriba, wey La Docaevi está arriba, eh? En torre Ahí por donde va... Ah, no es cierto, a ver No, es que... No, 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 es que está en la otra torre En la otra, en la otra torre Ahí, ahí, aguanta, aguanta, aguanta ahí No te bajes, no te bajes, wey Aguanta ahí, aguanta ahí Están arriba de nosotros Hay uno tirado Ah, no mames, wey La Sofía la tiraron, wey Trae uno de vida a la Sofía Si, lo que pasa es que... Ve, 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 ve No, 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 no Espérate, llevan para arriba, llevan para arriba Igual desde ahí los ves Igual desde ahí los ves, eh? Aseguren el contenedor Si, esa es la pinche torre, eh? Si, wey Si, si, si Si, si, si Esa Recargando Es que la Docaevi está allá En esa torre que está enfrente Allí está la Docaevi Voy para allá, pues Vamos a matarla Me choca su habilidad, entonces Nada más ten cuidado porque anda la Sofía por ahí, eh? Ten cuidado porque anda la Sofía merodeando Corre, 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 corre No, 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 está en la torre, está en la torre No hay pedo, no me será para ver si... Si, si, pero igual Para que no me oiga ya cuando vaya Ya salió la Docaevi, eh? Ya salió la Docaevi, eh? Ya salió la Docaevi Docaevi de window De window, de window Nice Solo está vivo uno de los atacantes Ahí a tu izquierda Tu izquierda Tu izquierda Tu izquierda Ahí está Ahí está, güey Eh, 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 es Es como uno de la vida, creo Oh, Sean no reconectó No lo sé Sí, 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 nada más tenía uno de vida, por eso lo mató con esa madre Sí, sí, sí Sí, nada más, ¿no? Twitch, por favor, destruya todo Cada gadget del enemigo Ok, pues Sean ya no regresó, ¿no, compañero? Ya no, güey No hay pedo, vamos a tratar de ganar esta Sí, esto sí se gana, es una rondita sin él, o sea, la ganamos ya, aparte es de ataque, entonces Nos atacamos con cuidado Please, ah... Attack carefully Run before you enter Oh, they are in square They are down square, ya Ok, nice No mames, güey, qué pedo con eso Ah, no, están abajo, están en... Están ahí en... En sala de reuniones Ok, destruyó la hatch They destroyed hatch, y por qué no sé, pero.. A ver 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 my god oh no they had kills ok yo quisiera venir para acá Sinceramente yo quisiera venir para acá Xavis hay un bajo tuyo si, si, si acaba de romper la puerta de hecho, vi Si, si, si Tienes gente por el... Por la parte de arriba de escaleras de ahí de la sala de reuniones Si, osea por arriba Siiii Nice kill, oh man, nice Ey, Shabit, rompe ahí porfa Donde wey? Eh, pero estoy acá wey Espérame, espérame, espérame wey Ah, no era eso, estás hasta arriba No, wey, ya estoy hasta acá arriba wey Oh, ya te vi, ya te vi Ah, por favor Ok, nice, nice Ah, ok, ok Hay alguien ahí precisamente donde está la doca Eh, vi wey Oh Is live, africa Recargando Dale, muerto wey Era el meche Otro full team Nooo Me lo quitaste En serio? En serio? Si Ha 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 Gracias por ver el video.